Ay si tu supieras Cuán brinda querida Cuanto yo te sueño Prenda de mi vida Ay si tu supieras Cuán brinda querida Cuanto yo te sueño Prenda de mi vida En el mes que viene Yo quiero casarme Aunque ya las chicas Me tengan por muerto La enagua bordada Y calzoncito blanco Quiero que te pongas Para el matrimonio La enagua bordada Y calzoncito blanco Quiero que te pongas Para el matrimonio Música 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 Ay si tu supieras Cuán brinda querida Cuanto yo te sueño Prenda de mi vida Ay si tu supieras Cuán brinda querida Cuanto yo te sueño Prenda de mi vida Música Música En el mes que viene Yo quiero casarme Aunque ya las chicas Me tengan por muerto La enagua bordada Y calzoncito blanco Quiero que te pongas Para el matrimonio La enagua bordada Y calzoncito blanco Quiero que te pongas Para el matrimonio Música La enagua bordada Y calzoncito blanco Quiero que te pongas Para el matrimonio La enagua bordada Y calzoncito blanco Quiero que te pongas Para el matrimonio Música